Gracias, Jazmín, qué gusto saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer por la noche, la selección mexicana tuvo su compromiso, un partido amistoso ante la selección chilena. El resultado terminó en empate de dos por dos, donde México presentó un cuadro plagado de jóvenes promesas que pues hubo presencia de aficionados. Sabemos que estos moletour son para eso, para recaudar pues algo de dinerito que llega a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Los elementos mexicanos convivieron con los aficionados. Fue aquello todo una fiesta y ahí estamos viendo el capitán del equipo mexicano fue el futbolista de los rayados del Monterrey, Eric Aguirre, y Jordan Silo a quien marcó uno de los goles mexicanos. El otro gol lo marcó el delantero del Cruz Azul, el Chaquito Jiménez. Hubo presencia por ahí de ex futbolistas, todo fue una fiesta, el partido lo iba a ganar la selección mexicana, pero los chilenos se rehusaron a perder y en los últimos minutos marcaron el gol del empate entre las novedades. Este hombre que pues tuvo algunos minutos, entró de cambio y pues no marcó la gran diferencia, pero sí hay algunos elementos que mostraron buenas condiciones. El caso de Córdoba, Ponchito que jugó de titular también dentro de los elementos de rayados de Monterrey, Acevedo que estuvo en la portería, fue tan pedido y tuvo por ahí buenas actuaciones, en los goles poco pudo hacer el guardameta del conjunto del Santos Laguna, así que pues México empató ante Chile dos por dos, cosas positivas para destacar de Gerardo el Tata Martino con estos elementos juveniles que algunos de ellos buscarán a ver si les alcanza un lugar en el mundial de Qatar del año entrante. Y bueno pues ya dejando el tema del lado de la selección, hoy arranca la final del fútbol mexicano, yo sé que a muchos tal vez no les interesa tanto porque pues no está ni tigres ni rayados y estamos acostumbrados a que por lo menos esté uno de los dos peleando el campeonato, pero no va a ser así, son estos dos equipos, Atlas y León, que el día de ayer tuvieron su día de medios, ahí pues convivieron los elementos, los entrenadores, los jugadores y fue toda la prensa local y nacional para poder platicar tanto con Ariel Holland del León como también por el técnico del equipo del Atlas que pues estuvieron atendiendo los medios de comunicación, ahí vemos a Diego Coca también, y bueno pues todo aquello para darle ya preámbulo a lo que será esta final, el partido de ida es esta noche para que no se lo vaya a perder la vuelta, sabemos que será el domingo donde se definirá al nuevo monarca del fútbol mexicano, Atlas y León, esta noche el partido de ida que se disputará en el Noucam. Y vamos a pasar con algo delicado, una noticia triste y lamentable y guardamos pues la seriedad correspondiente y es que el día de ayer por la tarde se anunció esta lamentable pérdida, el ex delantero argentino Alfredo Moreno falleció a los 41 años de edad que pues era naturalizado mexicano, fue operado de urgencia de una obstrucción en la vesícula biliar y al ser intervenido los doctores encontraron un tumor maligno que afectaba partes de otros órganos por lo que pues la familia del ex futbolista buscó donadores de sangre y plaquetas, así lo había publicado el club Necaxa, se acuerda que le presentamos aquí que pedían donadores de sangre y plaquetas para poder operarle ese tumor maligno, pues no, la operación se complicó y a fin de cuentas las cosas ya no fueron pues por buen camino y terminó perdiendo la vida el ex futbolista argentino, naturalizado mexicano, que militó en equipos como Necaxa, San Luis, América, Atlas, Tijuana, Puebla, Veracruz y Zelaya también tuvo un paso por el equipo de Tigres como lo estamos viendo en pantalla que fue como refuerzo en la primer copa libertadores del conjunto felino descanse en paz Alfredo el chango moreno y pronta resignación para toda su familia y para todos los aficionados porque seguramente tenía muchos seguidores el chango moreno después de que tuvo buenas temporadas en los equipos en los que estuvo, la verdad es que fue un jugador que siempre rindió, siempre entregó el máximo, tenía calidad, tenía toque, tenía gol, entonces pues sí es una pérdida lamentable y así lo demostraron los la mayoría de los clubes de la primera división del fútbol mexicano que expresaron sus condolencias en publicaciones en redes sociales como Tigres, como Rayados, como la misma Liga MX que pues le desaban un adiós, incluso Boca Juniors fue jugador de Boca, el chango moreno y también pues se consternaron ante esta noticia el conjunto de Boca Juniors, ahí también la Liga MX sumándose pues a esta lamentable noticia de la el fallecimiento de Alfredo el chango moreno. Y vámonos con otro tipo de información a nivel internacional y es que lo de ayer el Barcelona increíblemente lo que no pasaba desde hace 20 años y algo inimaginable hace pues unos escasos dos, tres años no nos imaginábamos al Barcelona en esta situación. Perdió tres por cero ante el Bayern, ya no era ninguna novedad, todos esperábamos que iba a perder, pero otra vez goleado, otra vez goleado, 3-0 como en el partido pasado, pero ahora jugado en casa del Bayern y terminó quedando eliminado Barcelona en fase de grupos. Ahora irá a la Europa League después a donde van los equipos que quedan eliminados en fase de grupos de Champions, los mandan a jugar la Europa League como premio de consolación, ahí vemos las imágenes, esta imagen habla por sí sola, un jugador del Barcelona tirado, derrotado, volteando a ver hacia arriba a los que ganaron, a los que festejaron y a los que calificaron a la fase de octavos de final invictos como lo es el Bayern con todos sus partidos ganados, seis duelos, los seis ganados solamente recibieron tres goles en contra y Barcelona quedó fuera porque el Benfica también hizo lo correspondiente al ganar su partido ante el Dinamo de Kiev. Así las cosas dentro de la Champions, el resto de los resultados que se dieron el día de ayer, la Juventus por la mínima diferencia, uno por cero le ganó al Malmó, el equipo del Chelsea tres por tres empató, empató ante el Zenit, este se hizo un resultado también sorpresivo, el Bayern ya lo veíamos tres por cero al Barcelona, Benfica que ganó dos por cero y con ese resultado dejó sin posibilidades ni esperanzas al conjunto catalán. El partido de Villarreal contra el Atalanta fue pospuesto y bueno pues es el duelo del Sevilla que pierde y también va a Europa League, el equipo de los le pegó tres por uno al Wolfsburg dentro de la actividad de la Champions League. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.